Ser. Curso de Psicología de la Autorealización Preguntas diversas ¿Por qué crees que haces esta labor de despertarnos? Le preguntaron a Antonio Blay Respuesta. Porque me gusta Pregunta. ¿La compasión es emoción? ¿Surge del amor? ¿Qué es? Respuesta. Bien entendida, porque hemos de entenderla bien. La compasión no sería nada más que el amor cuando una persona se duele de que el otro, pudiendo vivir mejor, vive peor. Pero muchas veces no es más que una proyección de mi propia complacencia. Pregunta. ¿Es que esto no ha salido de mí en este instante, sino que es el fruto de haber leído un libro de Krishnamurti, que presentaba como éxito final la compasión? Respuesta. ¿Se ha de entender en qué sentido él hablaba de compasión? Compasión. Sí, en un sentido más etimológico. Compasión quiere decir compartir con otro el sentir, que es lo que etimológicamente quiere decir. Entonces está muy bien. Ahora bien, tal como se entiende normalmente la compasión, tener lástima de, pena por, Entonces caben aquí todos los grados de identificación, de proyección o de sabiduría, porque también el budismo habla de compasión. Pregunta. ¿No tienes pues compasión de nosotros? Respuesta. Tengo amor, trato de tener comprensión, trato de sentirme junto con, pero, compasión, yo no registro eso. Y me ocurre, los que me conocéis de tiempo y ya lo sabéis, que cuando estamos aquí hablando, llega un momento en que ya no distingo en absoluto. Es como si acabáramos de vernos, y a lo mejor hace un año que no nos vemos. Es como si acabáramos de vernos hace un momento. O sea que, todos sois viejos amigos míos, viejos conocidos. Y para mí, es una comedia darse la mano y decir, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Las despedidas y las llegadas no tienen sentido, pero claro, hay personas que si no les das la mano, se creen que hay problema. Pregunta. ¿Sin renuncia se puede progresar interiormente? Respuesta. ¿Yo no soy partidario de la renuncia? Pregunta. No, ya. Yo me refiero a renunciar psíquicamente a lo que eres, pero, ¿se traduce también físicamente esta renuncia? Respuesta. Sí, se traduce físicamente. No en que te alejes de esto y del otro, sino en que no necesitas esto y lo otro. Una cosa es la renuncia y otra es el apartarse de. Hay cosas en las que sí ves que es conveniente apartarse de ellas, pero la renuncia, básicamente, es una actitud interior del centro de tu mente en relación con tus ideas. Es el problema de renunciar a todo lo que llamabas tuyo. Y lo exterior es un aspecto que puede estar presente o no. De todos modos, la renuncia es una renuncia a las ideas de posesión o de adquisición. Pregunta. ¿Es verdad eso de que el que busca haya? Quiero decir que, si tú, con verdadera intención y verdadera sinceridad, intentas estar, ir cada vez más a ti mismo, aunque equivoques las técnicas muchas veces, ¿es verdad que al final llegas? Respuesta. Es verdad, ya lo dije. Lo he dicho en dos ocasiones en estos días, que lo que realmente garantiza el éxito es la sinceridad. Y luego, ayer, cuando hablaba de la afinidad, la ley de atracción por la cual uno tiende a atraer aquello que corresponde a su interior, es esto. Cuando hay una auténtica demanda, se produce lo que corresponde a aquella demanda. En el aspecto del trabajo interior, se dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, pero que el maestro puede ser algo totalmente distinto a lo que uno imagina como maestro. El maestro puede ser un niño pequeño que de repente te hace comprender algo. No hace falta que sea un señor con barba y aspecto venerable. Es lo que se corresponde con lo que realmente estás pidiendo dentro. Y esta es una guía que siempre está. O sea que nadie está desasistido. Todo el mundo está realmente asistido, dirigido por su propia identidad. Pero la personalidad recibe esa asistencia en la medida en que responde, que se expresa con sinceridad. Se trata de estar a la escucha, de percibir. No creerse que ya se sabe o que las cosas tienen que ser como uno piensa. Hay que tener simplicidad, sencillez interior. Hay veces que las personas se hacen una idea de que esto o aquello ha de ser así, y es eso mismo lo que les está cerrando el paso. Pregunta. ¿Pero si estamos en el camino es justamente porque la sinceridad es parcial? Respuesta. Sí, esa sinceridad actual puede ser muy parcial, pero en la medida en que tú la vivas, harás posible que crezca, y entonces llegarás a una sinceridad más y más profunda, que será más y más eficaz. Pregunta. ¿Hay personas que poseen de forma innata algunas facultades paranormales, que son videntes y muchas cosas más? ¿A qué atribuyen ustedes eso? Segunda pregunta. ¿Por qué estas personas que viven una escala de visión mucho más alta que nosotros, no son capaces de captar estas leyes de realización que usted más o menos ha captado? Respuesta. En primer lugar, el ver no quiere decir comprender. El ver es un problema de sensibilidad. El comprender es un problema de inteligencia. Hay muchas personas que ven, todos podemos ver, porque todos tenemos esas facultades, solamente que en unos están más bloqueadas que en otros. Por lo tanto, todo ser humano es paranormal. Ahora bien, en algunas personas parece que, o bien, eso tiene mucha más fuerza, o bien las circunstancias han permitido el reconocimiento de esa facultad, la que sea. Pero eso no capacita automáticamente a la persona para entender a fondo qué está pasando. Se necesita un autoconocimiento, una observación, un reflexionar a fondo, un buscar la verdad. Y el hecho de percibir o ver formas astrales o mentales en presente, en futuro o en pasado, no es la comprensión. Y por ello, muchas veces, estas personas captan las cosas a través de imágenes, a través de símbolos. Una montaña quiere decir una dificultad, una valla, un obstáculo, un terreno llano significa facilidad de realizar la cosa, etc. Es el inconsciente que está interpretando lo que se capta. Pregunta, ¿podrías comentar esta seguridad que tienes sobre la reencarnación? Respuesta, sí. La reencarnación para mí es un hecho. Nunca os lo afirmaría si para mí no fuera un hecho. En el trabajo vienen experiencias definidas, en que uno recuerda haber vivido otras existencias, con hechos muy concretos, muy profundos, muy claros. Pregunta, ¿y eso no podría ser debido a una conexión de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, con otros pensamientos de otras personas que habían vivido ya? Respuesta, cuando se hace esto, que también es posible hacerlo, se vive de una manera muy distinta. Nunca tiene el carácter de intimidad que tiene cuando se trata de experiencias propias. Pregunta, no sé, el hecho lo separa perfectamente. Pero una unión de pensamientos, ¿no puede dar este tipo de experiencia? Respuesta, en absoluto. Yo sé lo que es estar viviendo dentro de la mente de otra persona y vivir todo su modo, su sentir, y te aseguro que es enterarme distinto de cuando se trata de experiencias profundas individuales. Pregunta, entonces, lo que se dice en las Sagradas Escrituras de que sólo una vez aceptada la gracia es suficiente. Respuesta, ¿suficiente para qué? Es suficiente para llegar al máximo. Respuesta, no, no. Bueno, concreta, si entras dentro de una línea concreta. Pregunta, bueno, la filosofía cristiana promete que al aceptar la gracia, por añadidura, te será dado el estar junto a Dios. Respuesta, o sea, la salvación. Pregunta, no sé si será la salvación. Respuesta, sí, sí, literalmente es así, y es de fe. No te estoy dando una versión particular. Es la salvación. El estado de gracia es lo que te asegura la salvación. ¿Y por qué? Porque la filosofía cristiana tiene un enfoque distinto de lo que estamos hablando aquí. La filosofía cristiana parte de una dualidad base. Dios creador y el hombre criatura. Ser creado y ser creado caído. Entonces, se trata de que ese hombre llegue a merecer el estar en una relación abierta con Dios. Entonces, la gracia es lo que le sitúa en una relación abierta, armónica. En una relación de amor, porque la finalidad es la salvación en contra de la condenación. Y el sumum, dentro de esta evolución, es la santificación, la perfección moral, el máximo de las virtudes. O sea que, esto es todo un enfoque distinto de lo que es la realización. La realización es realizar tu propia identidad. Y dentro de la tradición cristiana, esto no se conoce, ni se opone a ello. Simplemente es otra vertiente. Pregunta ¿Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Respuesta Sí ¿Y qué? Pregunta Nada El único camino, la única verdad. Respuesta El único camino, verdad y vida. ¿Para qué? Estamos en lo mismo. No olvides que toda la enseñanza cristiana está dentro de un contexto de visión religiosa hebrea. Y por lo tanto, sobre una base del hombre pecador y del Dios que castiga, que era la nota dominante en la religión hebrea. En Jesucristo, encontramos un mensaje que, como si dijéramos, eleva todo eso a otra categoría estableciendo una relación con el Padre y no con el Dios que castiga solo. Entonces, establece un tipo de relación espiritual suprema, diríamos como relación, siempre como relación. Aunque luego encuentres en el Evangelio de San Juan frases que van en otra dirección y no solo en esa relación. Vaya hacia una unión, hacia establecer o restablecer una unidad. Pero hablando del cristianismo en general, el cristianismo tiene como sentido el llegar a la salvación, que es una unión. Pero que es una unión de amor, nunca de identidad, nunca de naturaleza, y así lo explica la teología. Y yo no soy quien para decir ni sí ni no. Simplemente, lo que digo es que esto es distinto de lo que se está estableciendo aquí como realización. Es otra cosa, y no se contrapone en absoluto. Lo que pasa es que no hay que confundir o no hay que creer que una cosa sustituye a la otra, ni que se contrapone a la otra. Pregunta, pero entonces, ¿las dos no van en la misma dirección? Respuesta, porque parten de un punto distinto y por lo tanto el enfoque es distinto, pero no quiere decir que en sí se opongan. Pregunta, pero parece ser que existe una unidad en realidad, un punto base. Respuesta, esto es lo que yo digo porque esto es lo que se experimenta. Sin embargo hay otro enfoque, en la tradición cristiana o en la que sea. Bien, todo es objetable, y cada uno que siga pues la forma que le parezca más genuina, pero una cosa no quita a la otra. Quizá no sería mala cosa que uno viera en qué medida la tradición cristiana tiene un contexto cultural que no es esencial a lo que es el mensaje cristiano. Pero eso yo lo dejo para los que quieran dedicarse a eso. Mi función no es hablar de religión, sino del desarrollo de la conciencia. Entonces, esto es un proceso muy exacto que puedo describir hasta donde yo conozco. Es por esto que te preguntaba, para comparar. Respuesta, es muy natural y además suelen plantearse preguntas en esta línea, porque entonces las personas preguntan sobre aspectos religiosos, normalmente de la tradición cristiana, y yo generalmente digo que no soy quien para contestar, aunque a veces me da por contestar porque conozco. Me he dedicado a tratar de entender bien a fondo unas cosas y otras en lo que he podido. Pregunta, entonces, quien quiera dar a su vida un sentido bajo el mensaje cristiano, ¿le puede ayudar o perjudicar querer autorealizarse mediante todo lo que vas explicando? Respuesta, yo creo que todo lo que sea descubrir la verdad, en cualquier faceta, bajo el nombre que sea, de por sí es fundamental. Pregunta, o sea que es mejor intentar autorealizarse que decir, bueno pues, por si acaso voy por otra línea. Respuesta, es que tú estás esperando una respuesta que diga, sí, esto es bueno, esto es malo, y yo no te lo digo, yo te digo, buscas la verdad, entonces la verdad no puede estar reñida con ninguna verdad base, con ninguna verdad fundamental, para que seas tú la que saques la consecuencia, no para que sigas un consejo particular concreto, porque yo no pretendo hacer de autoridad, yo simplemente os digo, esto funciona así, y cuando se hace esto se produce tal cosa y tal experiencia, pero no soy quien para decir, esto es lo bueno, esto es lo malo, haced esto o dejad lo otro, en absoluto, ¿comprendes? Yo no pinto nada en ese aspecto de autoridad sobre estas cosas. No pinto nada en ese aspecto de autoridad sobre estas cosas.